Sintiendo la vibrante tradición de la cultura colombiana, así se vio por estos días a la señorita Santander, la barranqueña Kimberly Valle, que mostró toda su magia y simpatía en la noche de guacherna del carnaval de Barranquilla. Su imponente belleza, carisma y gentileza engalanaron esta tradicional fiesta. En esta ocasión, ella se decidió por una pollera azul con un tocado de flores blancas que hacen honor a su dulce sonrisa.